... ...25 países, 25 jóvenes de todo el mundo entrevistados... ...una mochila y un ordenador... ...propósito y equipaje de un periodista de 25 años... ...que se llama Mar Serena... ...y circundó el globo para escribir un libro y un blog... ...la vuelta de los 25... ...Mar dice que no quiere contar batallitas... ...sino acercarse a cómo viven varios chicos de su misma edad... ...vamos, todo un viaje generacional... ...fueron 50.000 kilómetros de verdad... ...o sea, casi que muchas veces incluso que ni con transporte... ...sino que más bien casi a pie en algún momento... ...y sí que también este viaje tuvo una parte como 2.0 muy importante... ...que es toda la parte de este blog... ...la verdad es que ahora viajar con internet... ...ya no es una opción, es decir, es una obligación. En su blog Mar nos cuenta su periplo... ...cómo hizo el viaje, a qué jóvenes conoció... ...su libro es la versión ampliada del blog con más detalle... ...y con la inclusión de las entrevistas a los 25-20 añeros de todo el mundo... ...una aventura que Marc hizo por vivir la vida y después contarlo. Yo en esta aventura he perdido dinero... ...porque ni con el blog he ganado nada... ...ni con el libro voy a ganar... ...ni para pagarme los libros que he enviado ahora a los jóvenes... ...es decir, que económicamente ha sido un desastre... ...pero que desde un punto de vista personal ha sido brutal. Con eso nos quedamos, con la experiencia personal... ...y con un blog que se distingue entre miles dentro de su categoría... ...por su idea original... ...idea que le hizo ganar a Marc el premio Lonely Planet 2009... ...a la mejor bitácora de viajes en lenguano inglesa. Sin embargo, no todo el monte es orégano a la hora de recorrer el mundo. Un viaje así, pues el de dar la vuelta al mundo es excesivo... ...es decir, ya se ve, es como si te gustan los pasteles... ...y te comes siete, entonces hay un punto de atracón... ...y un punto que al final, pues ya no digiere escase la información... ...y en mi caso, pues ya a un punto que ya como que quería volver... ...porque ya no podía haber igual más iglesias... ...o más castillos o más según qué, ¿no? Como decía el escritor Paul Teru... ...lo mejor de viajar es tener un hogar al que regresar... ...y si vuelves con un blog en tu mochila, mejor que mejor.